Música Ay, ay, no le pegue así de rico Ay, vaya Ay, ay Ay Queda con toda la energía de la comparsa ¡Vale! ¿Qué fue? Ay, ay, no le pegue así de rico Ay, ay, no le pegue así de rico Ay, ay Ay ¡Suscríbete! 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 ¡Detamente feliz! ¡No te diga bien! Aquí entramos hasta las 21 Esto es el octavo de iam Ya es el centro ¡sí! Gracias.